Dios te bendiga te habla tu amigo y tu hermano Ángel González bienvenido nuevamente a este segmento de noticias el mensajero donde siempre estamos compartiendo las noticias del momento con una perspectiva bíblica dale like comenta en este vídeo dale a la campanita para que siempre seas notificado con los vídeos del momento vamos a entrar directamente a esta noticia van a resetear todo Time Magazine para aquellos que pensaban que el gran reinicio The Great Reset era una conspiración una teoría vea esto Time Magazine acaba de publicar esta historia acerca del gran reinicio The Great Reset quieren resetear oígame bien los globalistas los que quieren establecer un gobierno mundial la mayoría de los líderes del mundo respaldan lo que es el gran reinicio esto está preparado ha estado planificado por años pero ellos dicen que ahora es el momento oportuno porque ellos necesitan una situación como esta como la pandemia una crisis global donde las economías del mundo colapsen para entonces ellos poder introducir lo que es el gran reinicio ellos quieren resetear lo que es la economía mundial del mundo y todas las naciones del mundo tienen y deben de participar desde los eeuu hasta china oígame bien el único problema y la única razón por la cual ellos no han llevado este plan a cabo es porque hay una persona que lo está deteniendo y esa persona no es nada más y nada menos que el presidente donald trump el presidente donald trump en el don en el dos mil diecinueve usted puede buscar el video en youtube lo invitaron a la reunión que se llama the world economic forum the world economic forum que el el presidente ejecutivo del world economic forum se llama claus schwab que es un profesor de alemania un ingeniero es uno de los de los de las cabezas verdad que que está promoviendo esta agenda del globalismo el presidente donald trump estuvo presente en esa reunión ellos pensaban que el presidente iba a respaldar lo que es esta idea este plan del gran reinicio pero el presidente donald trump lo que dijo fue lo contrario dijo los estados unidos es una nación independiente nosotros creemos en dios no somos globalistas somos capitalistas en otra en otra palabra trump rechazó lo que es el globalismo o lo que es tomar parte en establecer este nuevo orden mundial no tomó parte de eso yo no entiendo como que hay personas cristianos que no entienden lo que dios está haciendo en este tiempo déjeme decirle algo si nosotros no conocemos los tiempos mucho menos vamos a conocer lo que dios está haciendo en este tiempo el presidente donald trump no está ahí por casualidad está ahí porque dios lo puso ahí oígame bien hay profecías hay profecías acerca de donald trump en el dom en el 2007 no sé si el vídeo todavía está disponible por ahí en youtube pero para aquellos que dudan pueden buscar esta profecía del pastor clemen el pastor clemen ya falleció pero en el 2007 él profetizó que dios iba a levantar al presidente donald trump para que fuera presidente de los estados unidos al presidente donald trump se le considera como el ciro moderno quien era ciro el era un rey pagano y saía 45 y saía 45 enseña que dios levantó a este rey que era pagano que no conocía a dios pero dios lo llamaba a su escogido su ungido para que para bendecir y para obrar al favor del pueblo de israel porque porque dios es soberano dios quita greyes y pone greyes entonces hay mucha gente hermano que no entiende esto nabucodonosor tampoco era un creyente pero dios también lo usó entonces hoy en día tenemos gente que se están dejando mover por emociones pero no por el espíritu porque no están entendiendo lo que dios está haciendo y yo siempre le digo a la gente cristiano o no cristiano no vote por un candidato por por su personalidad o por la forma que esa persona se expresa porque hay muchas personas que hablan bonito aparentan ser buenas personas pero no lo son vota por el candidato cuando tuvo que por alguien vota por sus bolsas por lo que ha hecho y verdaderamente hermano dios ha estado con este hombre todo el odio toda la oposición que nosotros estamos viendo contra donald trump contra su administración va más allá óyame bien va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver no hay un aceleramiento en el mundo espiritual eso va a tener un efecto en el mundo físico cristo viene pronto el diablo sabe que le queda poco tiempo se está preparando la plataforma para el anticristo esto que estamos viendo óyame bien estamos viviendo en tiempos históricos el gran gran inicio de gray risa quieren resetear todo la economía el sistema de educación la forma que la gente vive léalo time magazine y esto no es algo que fue planificado desde ahora esto tiene tiempo pero ellos dicen creo que fue el príncipe charles el príncipe charles que dije que dijo que la pandemia la pandemia como que ha abierto una puerta o como que ha preparado el escenario para ellos poder llevar a cabo introducir lo que es el gran reinicio entonces eso nos lleva a nosotros a preguntarnos pandemia o plandemia cuál verdaderamente es el origen del cobi 19 fue intencionalmente que lo tiraron para ellos ahora introducir lo que es el gran reseteo amados hermanos amigos que no están viendo oígame bien todo esto que estamos viendo el hecho de que el papa abiertamente ha salido respaldando el matrimonio la unión civil entre pareja del mismo sexo el gran reseteo estamos viendo hermanos como ya no hay que aparentar este año se ha manifestado quienes son las personas se ha manifestado quien es quien la izquierda y la derecha si eres verdadero si eres falso estamos viendo como el mundo como el mundo está viviendo en tiempos caóticos se acercan las elecciones se dicen por ahí que esta es una de las elecciones más importantes de toda la historia la gente tiene que entender esto yo no entiendo amados hermanos oígame bien yo no entiendo como hay personas que pueden votar demócrata por un partido que está a favor del aborto que está al favor de lo que es el gran reinicio de este nuevo orden mundial usted se va a encontrar usted que se llama cristiano y conoce la palabra de dios y conoce la profecía se va a encontrar votando por el mismo partido que va a establecer que está llevando a cabo la agenda para el anticristo los demócratas los demócratas apoyan respaldan el movimiento de LGTBQ y no que nosotros discriminamos a los gays pero nosotros sabemos la agenda que ellos tienen contra la iglesia los demócratas están al favor de todo lo que es antimoral antibíblico anticristiano y es tiempo que nosotros habrá abramos los ojos y no salga a votar solamente por emociones o por lo que le dijeron o por el carácter de Donald Trump no vote por el carácter de esa persona vota por las pólizas por los intereses los valores bíblicos que te representan a ti déjenme saber que ustedes piensan sobre toda esta noticia el grande inicio de Great Reset según yo adquiera más información o conozca más acerca de lo que es The Great Reset yo le voy a mantener a todos ustedes informados acerca de esta noticia estamos viviendo los últimos tiempos óigame bien no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones pero como siempre he dicho nuestra victoria, nuestro bienestar, nuestra seguridad no depende del hombre depende de Dios bienaventurado es el hombre que confía en Jehová dice la palabra te habla tu amigo y tu hermano Ángel González en este segmento de noticias el mensajero deja tu comentario Dios te bendiga y Dios te guarde Shalom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!